Estará este perfil con el gobernador para que platiquen y seguramente hoy mismo, pero por la tarde, se estará anunciando. Se trata de una persona joven, abogado de profesión, trabajó mucho tiempo como titular de la Dirección Jurídica en el Issste. Actualmente se dedica a ver temas litigiosos única y exclusivamente de pensiones. O sea, él está inmerso en este mundo, no es experto, experto en el tema de pensiones. Y bueno, pues en un ratito más que se tenga esta reunión para poder concretar, con gusto les damos los datos y el currículum de la persona. Y si es así, mañana mismo estaría ya haciéndose presente en la institución. ¿Y con ese nombramiento ya tienen un plan para rescatar este fondo de pensiones? Pues ya tiene que llegar y hacer una radiografía de todo lo que ocurre en la oficina y entonces generar el plan. O sea, que el día de hoy hay una manifestación en contra de la CEI, de literatas por falta de agua. Pues sí, mira, tenemos entendido que es la organización CEMAP y el CIRGE, esta organización de burócratas. Bueno, pues somos respetuosos, ¿verdad? Es una expresión social. El tema del agua, pues ustedes han visto qué ha venido pasando, un poco de falta de información por parte del municipio y bueno, las fallas constantes en la entrega del agua, pues han provocado estas situaciones. Y bueno, pues el gobernador ya lo ha venido diciendo, vamos a hacer la parte que nos corresponde y más allá. Y bueno, pues esperemos que transcurra sin ninguna espadienta. ¿Esta crisis del agua podría generar ingobernabilidad? No, bajo ninguna explicación. Nosotros, la gobernabilidad va bien en el Estado, no solo por el tema del agua, sino por lo demás. Así no lo hemos propuesto, así lo ha instruido el gobernador y lo hemos venido manteniendo. Oye, secretario, sobre el Partido Verde, ya se está diciendo asumir lo que es hasta el comité directivo estatal. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, se va, tiene que hacer conforme a sus estatutos del Partido Verde, es decir, hacerse la convocatoria, tendrán que participar los delegados que tienen voz y voto para poder tomar esta decisión y entonces colocarse a la persona que está al frente. Esta semana ya se han iniciado los trámites, bueno, desde la semana pasada para poder llevar a cabo todas estas acciones legales y administrativas de rigor para poder lograr el perfil. ¿Cuál sería el perfil adecuado? Pues de entrada a alguien que tenga mucha cercanía con el gobernador, por supuesto, con todos los principales perfiles del Partido Verde, activos, aquí en San Luis Potosí, Potosino, por supuesto, que tenga mucho conocimiento de las necesidades sociales que existen, de la radiografía, una radiografía perfecta de cómo está colocado el partido y, bueno, pues por supuesto, alguien de toda la confianza de adecuado. ¿También mujer preferentemente o...? Pues no, puede ser hombre o mujer, así es. Secretario, ¿revisan los antecedentes de las empresas antes de contratarla, como es el caso de esta empresa, para alimentar a las personas privadas de su libertad? ¿Que sí tiene ya algunas denuncias presentadas por baja calidad en los alimentos? Bueno, no hay una parte que diga al momento de contratar que tenga que hacerse tal maniobra. Existe en forma muy concreta cuáles son los pasos para poder asignar un servicio, como es el de la comida que tú mencionas, y sea cumplido y sea satisfecho a cabalidad. Si existen en algún momento o eventualmente alguna irregularidad o incumplimiento, bueno, pues se hace lo que marca la norma. Pero así el tema que tú mencionas no se establece en forma específica. Gracias. ¿Vale? Gracias, secretario. Gracias, secretario. Gracias, secretario.